¿Cómo se puede operar los tumores de mama? ¿Cómo se puede operar los tumores de mama? La cirugía de la axila cada vez es más diagnóstica y menos terapéutica, con lo cual cada vez tendemos a hacer menos linfadenectomías axilares y nos ceñimos más a la biopsia del gallo centindela como método de diagnóstico. En cuanto a la cirugía de la mama, ofrece un amplio abanico entre la cirugía conservadora y la cirugía mastectomía, la cirugía radical, bien con reconstrucción mamaria o sin reconstrucción mamaria. Bueno, va a depender en función del tipo de cirugía. Cirugías menos agresivas, una cirugía conservadora, generalmente la recuperación es rápida, es buena, se operan y al mismo día o al día siguiente se van a casa, pueden hacer vida prácticamente normal. Al día siguiente les recomiendo que se puedan duchar, aunque se mojen las heridas no pasa nada, mínimos cuidados en la herida, una analgesia durante dos o tres días pautada y un sujetador para que el pecho mueva menos y tenga menos dolor. De ahí hasta una mastectomía radical, con drenajes que requerirán una recuperación mucho más lenta y le puede costar a lo mejor una semana o diez días de recuperación.